Poder Judicial, al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skaden Foundation. Deaf Legal Advocacy Worldwide. Presentan Leyes en Señas. La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado. Los jueces del Poder Judicial dictan sentencias sobre la base de los antecedentes de cada caso en particular. Presentamos el tema Pensión de Invalidez. Primera parte. Pensión básica solidaria de invalidez. ¿Qué significa pensión de invalidez? Ustedes saben que la jubilación es a partir de los 65 años, pero si una persona sufre una enfermedad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales que causen una disminución permanente de su capacidad de trabajo, puede solicitar esta pensión de invalidez. Es muy importante saber qué significan estas dos pensiones. Muchas personas se confunden entre dos tipos de pensiones distintas. La pensión básica solidaria de invalidez, esta la entrega del Estado. Y la pensión de invalidez, que se obtiene cuando una persona ya antes ha cotizado en AFP. ¿Qué significa pensión básica solidaria de invalidez? Es un beneficio monetario mensual que entrega el Estado a todas aquellas personas que no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional, ninguna AFP. O su pensión es insuficiente, entonces ahí ayuda al Estado. ¿Cuáles son los requisitos establecidos en la ley número 20.255? Primero, tener entre 18 y menos de 65 años de edad, tanto hombres como mujeres. Segundo, ser declarado inválido por las comisiones médicas de invalidez de la Superintendencia de Pensiones, a excepción de los actuales imponentes del IEPS, que continuarán con su actual sistema de calificación de invalidez. Tercero, tener residencia en el país por un periodo mínimo de 5 años en los últimos 6 años anteriores a la solicitud. Cuarto, contar con una ficha de protección social que se solicita en la municipalidad donde usted reside. Quinto, pertenecer al 60% de las familias más pobres. ¿De cuánto es el monto del beneficio? A partir del 1 de julio de 2013, son 82.058 pesos mensuales. ¿Cómo es el reajuste del beneficio? El beneficio se reajustará automáticamente en el 100% de la variación del IEPS de los últimos 12 meses contados desde el último reajuste. ¿Dónde se solicita el beneficio? En oficinas de Chile Atiende, donde funciona el IPS, o en la municipalidad de la comuna donde usted reside, presentando la cédula de identidad. ¿Qué pasa si usted sigue trabajando? ¿Puede seguir trabajando mientras recibe una pensión solidaria de invalidez? Sí, pero el monto variará según sus ingresos. Recibirá el 100% de la pensión si gana un monto menor o igual a un sueldo mínimo. El monto disminuirá conforme suban sus ingresos, hasta cero, si gana más de dos veces el sueldo mínimo. Poder Judicial al servicio de todas las personas. Servicio Nacional de la Discapacidad. Skaden Foundation. Deaf Legal Advocacy Worldwide. Leyes y señas. Estación Gracias.